Profesor Tomás Van der Hammen, usted nos podría contar como un breve resumen de la historia geológica del territorio de la sabana de Bogotá? Pues vamos a ver breve, que breve se pueda, ustedes entienden, son millones y millones de años, ¿no es cierto? Uno puede comenzar cuando comience la Tierra, pero digamos, algo que vemos diariamente son los cerros, entonces, esos cerros, esos sedimentos, esas rocas se formaron hace, digamos, unos 70, 80 millones de años en el mar, había mar en esta época, entonces por fin el mar sí se va llenando, digamos, a lo paro, entonces ya poco a poco se va formando ya una zona terrestre y sigue entonces formando esos sedimentos, primero vienen una especie de pantanos en la costa, en donde se forman turbas, la materia orgánica y después con el tiempo cambia en carbón y eso es lo que se está explotando en toda la región. Y después ya son ríos y suelos que forman sedimentos y se van acumulando y eso en su totalidad son miles de metros de sedimentos. Entonces viene el momento en que en relación con el movimiento de las placas, como dice, de los continentes, comienza el levantamiento de toda esa materia y el plegamiento, también que se pliega, se vuelve a como arrugar todos estos sedimentos y luego sale por encima del nivel del mar y comienza entonces la erosión y se forman vallas y partes más altas que son menos erosionadas, tenemos cerros y vallas. Y luego se va levantando la cordillera más y más y especialmente entre más o menos seis millones antes del presente y tres millones antes del presente, se levanta poco a poco la cordillera hasta su nivel actual. Entonces, enseguida, después de esta situación un poco más o menos estable, en la zona de la sabana de Bogotá, toda esta parte que actualmente vemos como plano, comienza a hundirse esta parte, a hundirse relativamente. Primero todo se levantó, esta parte se va hundiendo y se forma una cuenca. Una cuenca por donde andan los ríos, primero el río Bogotá o pronto río Bogotá y entonces queda el área como cerrado, es decir, por lo que se hunda, entonces ya se forma una cuenca que está todavía sin salida y que se llena con agua. Y entonces se forma el lago de la sabana de Bogotá, que encuentra por fin su salida por al lado de Alicachín y después de Tequendama. Este lago existe durante muchos años, comenzó a existir hace más o menos tres millones de años. Después comienza la época de las glaciaciones, glaciaciones interglaciales, unos cambios climáticos con un ritmo más o menos de cien mil años. Cada vez se vuelve muy frío, aparecen aquí alrededor de Bogotá, nieve en los cerros y pequeños glaciares. Y después otra vez vuelve el clima como actualmente. Y eso pasa veinte veces, ¿no? Entonces es una historia muy larga de cambios de clima y mientras tanto se va adaptando la flora y la fauna. que en el principio todavía cuando se levanta la cordillera todavía hay relativamente pocos elementos que pueden crecer allá, pero se va poblando, se van evolucionando especies que para ocupar todas esas zonas. Entonces finalmente tenemos que toda la región alrededor se llena de bosques, ya, por fin tenemos bosques andinos aquí, con cenillos y con rogles, bueno, en fin. Y arriba, ya, el páramo, arriba de los tres mil quinientos o tres mil seiscientos metros, el páramo. Es el límite del bosque por el frío. Bueno, entonces existe esta laguna, esta laguna también, lógicamente, el nivel de la laguna suba y baja un poco de vez en cuando con los cambios climáticos. A veces llueve más, a veces hay más agua en los ríos que llegan a la laguna. Es más alto, llega hasta más o menos dos mil seiscientos metros, está el agua entonces contra los cerros. Y luego puede bajar y se forman grandes zonas pantanos alrededor del lago. Y finalmente, más o menos hace unos treinta mil años, el lago realmente desaparece principalmente. Esto está probablemente relacionado con dos cosas. En primer lugar, en la época anterior, era una época muy húmeda, con mucha agua y el río se erosionó mucho en su salida. Entonces, después, pues, al mudarse el clima más seco, prácticamente el agua desaparece. Entonces queda una zona plana, arcillosa, gredosa, lógicamente, de esos sedimentos, porque en este lago se formaron centenares de metros, principalmente de greda, de arcillas, y a veces de arena. Entonces, ahí encontramos que los ríos que antes llegaban a la laguna ahora, pasan por encima de este antiguo fondo y se van cortando su valle en estas arcillas. Entonces, vemos el río Bogotá, por ejemplo, que se corta quince, veinte metros en ese sedimento y se forma un valle. Y es un valle de inundación del río. Y entonces, el resto de la sabana también llueve y vienen quebradas de los cerros y el agua de lluvia tiene que desaparecer. Entonces, ahí se forman valles de drenaje de la sabana, que son valles alargados y que llegan al río Bogotá, al fin y al cabo. Es importante saber eso porque estos valles, en buena parte, son hoy día los humedales. Entonces, llegamos más o menos ahí. Los humedales son el recuerdo, digamos, la memoria viva de esa etapa anterior de este territorio. Sí. Es parte de este territorio, de esta historia del territorio. Y hay que pensar que esos valles originalmente son de drenaje, todavía no son pantanos. Lo que pasa es que originalmente, en el intermedio de esos valles que son de drenaje, se encuentran zonas a veces con mal drenaje. Y allá había pantanos extensos, sobre todo en la zona de Funza, por ejemplo, en toda esta zona de... Había realmente grandes áreas de pantanos, incluso lagos en parte. Entonces, vemos que cerca de los valles de drenaje, esos valles, digamos, los chucuas, como hoy día se llaman, ¿no? Cerca de esos valles de drenaje había bosques, un buen argumento, porque estaba bien drenado a los dos lados, pero en los intermedios había, entonces, pantanos. Abiertos, es mucho más abiertos. Y, digamos, toda esa cantidad de... de pájaros, que hoy día conocemos todavía en las humedades actuales, estaban extendidos por gran parte de la sabana. La historia del hombre es muy reciente en este territorio. Sí, es relativamente reciente. No sabemos con seguridad exactamente cuándo comienza, pero tenemos seguridad más o menos hasta 12 mil y probablemente hasta 15 mil años. Es más o menos cuando sabemos que los primeros hombres entran en el área, que son cazadores, recolectoros, como dicen, que no hacen mucha influencia en la vegetación. Y comienzan, ¿no? Hasta que llegue ya a extenderse la agricultura. Primero la horticultura en pequeña escala, ¿no? Hace tal vez cuatro mil años, más o menos. Hace tres mil años ya, vemos que ya se extiende ya los cultivos de maíz, por ejemplo, tres mil quinientos años ya. El cultivo de maíz sobre los altiplanos también. Pero estos primeros hombres no ejercieron unos cambios sobre el paisaje tan violentos como los españoles que llegaron hace quinientos años. No, no, esos todavía. Los primeros todavía tienen muy poca influencia porque realmente no tumban bosque, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente recogen y hacen cacería. Especialmente de venaos, que había muchos venaos en esa época. Pero también muchos otros animales, currillas, etcétera, también lo comían. No, la influencia comienza primero cuando comienza, digamos, la agricultura indígena. Como digo, comienza tal vez hace tres mil quinientos años, mil quinientos antes de Cristo. Ya vemos aquí, la gente está presente. Y luego los muiscas, que son los sucesores de los primeros, que ya es en los últimos mil años, mil quinientos años o algo así. Y tiene historia, tal vez, hasta más o menos el comienzo de nuestra era, hace dos mil años. Entonces, historia que cuentan de botica. Esa es como en esta época, entre dos mil y mil quinientos años antes de presente. Y que tiene probablemente relación con algunos hechos, cambios climáticos que hubo, donde había fases mucho más lluvias y posibilidad de inundación de grandes áreas en la sabana. Por eso hay otras épocas mucho más secas o relativamente más secas, donde podían tranquilamente cultivar. Lo que sí vemos, y es muy interesante en relación a las humedades, por ejemplo, y a grandes áreas de la sabana, que el nivel del agua subterránea estaba muy cerca de la superficie. Y en las lluvias, por ejemplo, el agua también, por esta razón, estancaba muy fácilmente. Ahora vemos que las indígenas de las muiscas, y quizás ya anteriormente, eran genios hidráulicos. Es que manejaban el agua de una forma extraordinaria. Todavía lo vemos y debemos pensar y volver a ver si este cultivo no nos podría dar mejores resultados. Es así en grandes camallones y zanjas y canales para regular el agua. Y vemos sobre grandes extensiones en la sabana, en la parte plana de la sabana, y también en los valles del río y las actuales humedades, vemos que ellos cultivaban. Es decir, no estaban de todo inundados, sino temporalmente. Entonces regulaban el agua de tal forma de tener unos camallones altos para que no estaban, digamos, ahogándose las plantas. Y al lado, las zanjas, donde podían guardar el agua y al mismo tiempo de ahí podían también tener abono, etc. Podían tener cultivo de peces incluso. Entonces este tipo de cultivo, en grandes escadas de regulación de las aguas, lo vemos que hicieron los indígenas en muchas partes del continente, entre otros en la Baja San Jorge, Cauca, por ejemplo, hay extensiones enormes que utilizaban el agua de las inundaciones y lo regulaban en canales y cosas, obras grandes. Y hoy día, todas estas zonas, también en estas zonas de Baja Cauca, San Jorge y también en la sabana, vemos que estas zonas, que eran de una producción denso, digamos, de productos agrícolas, hoy día son para ganadería. Son extensas zonas de pastos. Y yo pienso que el pez está, en cierta forma, es una subutilización del suelo. Y vamos a tener que pensar en qué forma, porque la sabana, por ejemplo, realmente debería ser, digamos, la fuente de comida. No solo de leche, sino también de maíz y todo eso lo que quieres, ¿no? Y legumbres para la ciudad, para las otras ciudades. Hay buenas posibilidades para el desarrollo y donde todavía debemos pensar si la forma como se está utilizando la tierra actualmente es la más profichosa. Probablemente no lo es. ¿De qué forma ha transformado este paisaje, este hombre moderno que subutiliza el suelo? Sí, viene la última fase, digamos, con la conquista y ya cambia, lógicamente, mucho. No estamos seguros si los indígenas ya, en parte, trancaban el agua en los valles. Pero vemos que, de todas maneras, después de la conquista y probablemente especialmente en los últimos siglos, que la gente hacía jarrillones en los valles, detenían el agua. Y todo eso, lo que llamamos hoy día los humedales, son hasta cierto punto artificial. Es decir, porque la gente ha hecho jarrillones y detienen el agua, del desagua, digamos, de la sabana o de los riachuelos, de los ríos, en esta forma, para utilizarlo. Era para, yo creo que utilizarlo para la ganadería o lo que sea, para tener parriego, etc. Entonces, porque cambió completamente el sistema de producción, ¿no? Entró la ganadería, que no existía, y entró también el cultivo de otras cosas, el cerro del maíz, el trigo, ya fue muy importante en una época, ¿no? Entonces, cambió completamente, digamos, la situación. Y se añadió algo más en eso, a eso, porque vemos hoy día que la sabana, el agua subterránea está muy baja, mucho más baja, y en muchas partes hay que regar. Esto tiene relación, por lo menos en parte, con la explotación de agua subterránea, que ha resultado en un descenso del nivel freático general, de tal forma que, mientras que antes estaba cerca la superficie, hoy día está a muchos metros de profundidad en muchas partes, y en verano, por ejemplo, se forman grietas de metros y metros de profundidad en la semana. Entonces, mientras que se está, o se está todavía sacando provecho de agua subterránea, se hace daño en otra parte. Y al mismo tiempo, en toda la sabana de Bogotá, las quebradas que habían, han desaparecido, también en relación con, principalmente con la explosión de agua subterránea, y también de la deforestación. Pero, digamos, yo creo que en la sabana han desaparecido un 80% de las quebradas. Entonces, la explosión de agua subterránea ha producido, aparte de un desastre, ¿no? Digamos, también hay que hacer riego en muchas partes, y es el costo de eso también el cimiento. ¿Qué está pasando con los humedales hoy, digamos el caso Juan Amarillo? Sí. Bueno, lo que ha pasado con los humedales, entonces, es el primer lugar, que lo que originalmente eran zonas ligeramente pantanosas, donde a veces se inundaba y donde había una ferratación, yo siempre, mesotrófica, probablemente, localmente, probablemente, en especie de parmo azonal que puede haber habido. Eso ya lo influenciaron mucho a los indígenas, lógicamente. Ahora, pero después de la conquista, entonces, ya vemos que se tranca el agua y se forman los humedales continuos, que es agua, digamos, permanente en todas esas zonas, donde originalmente no era así. Mientras que las humedales originales, que estaban más bien en la otra parte plana de la sabana, desaparecieron. Entonces vemos un cambio. A la aldeza hay unas humedales que son del valle del río Bogotá, que es un poco diferente, porque la valla del río Bogotá, pues, es una zona donde el río inunda originalmente. Cada época de lluvias se alimentaba, etc., y se cortaban naturalmente brazos del río, había bacines, bueno, todas esas cosas, que se ven que hay cuerpos de agua al lado del río también. Esas son humedales que todavía en parte existen, pero que también mucho menos, porque la gente muchas de esas cosas las han cerrado, las han rellenado con escombros, en fin, han tratado de salir de ellos. Entonces, la situación actual es esta, ¿no?, de que tenemos estos humedales donde tienen refugio una cantidad de pájaros y especies que en parte en la extensión, porque ya la extensión total de las humedales se ha reducido muchísimo, ¿no? Es una fracción de lo que era antes. Entonces, a la aldeza comienza la ciudad a desarrollarse, y entonces comienzan a llenarse y a secarse muchas de esas humedales. Y eso, como se va hasta tiempo muy reciente y hasta actualmente, todavía la están rellenando con escombros y después lo ocupan y la utilizan para urbanización. Y eso es lo que ha pasado y que está pasando. Entonces, lo que actualmente queda es muy poco de lo que originalmente había. Por eso, su importancia es muy grande. Y ahí viene un poco la discusión en qué forma hay que manejarlos, de que están rodeados en parte por ciudad. Entonces, la tentación es grande de hacer ciertas cosas ya, como digo, ya muy fuertes, como se hizo en el final de Juan Amarillo, donde no se puede decir que se restauró una situación, sino que se hizo un lago, se excavó en un lago. Y sin tomar en cuenta bien cómo era ni qué es lo que había debajo. En toda esta valla hay indicaciones en la parte todavía visible en antiguas fotos serias de esas camiones y zanjas de los indígenas. Esto seguro había debajo allá. Probablemente los destruyeron todos sin saber qué estaban. De manera que se destruyeron una parte histórica también, muy probablemente. Pero eso ya no se puede saber porque ya se hizo. Y se hicieron principalmente bordes duros. Lo que para los pajos tampoco no es bien, porque muchos pajos necesitan exactamente una amplia zona de juncos, etc., para tener su ciclo de vida y su vida. De manera que eso tenemos que volver a pensarlo con mucha objetividad, de qué es lo que se puede hacer mal y qué es lo que se va a hacer bien. Y por eso creo que eso sí hay gente que sabe de eso. Tiene que, entre todos y con gente de ciudad, los que saben lo que es la ciudad y el problema, tienen que juntarse a ver cómo se pueden manejar. El problema ha sido que las aguas negras, por ejemplo, muchas veces se echaron a los humedales. aguas industriales. Con eso creemos una etrofización del agua con muchos demasiados nutrientes y entonces hay una profusión, una extensión enorme de ciertas plantas acuáticas que cubren todo. Se vuelve a natural, no natural la situación. Entonces, ahí comienza a haber una parte de los pajos que tienen su función todavía de recoger agua de la superfídera. Se van, en este caso, de la ciudad incluso. Entonces, las aguas que vienen de las calles, bueno, son menos contaminadas, o como muchas veces tienen aceite o lo que sea, pero las aguas negras, lógicamente hay que, y crisis es lo que hay, y industriales, eso sí hay que trabajar para que no lleguen a las humedales. Eso ya es una primera medida. Es que el manejo de ese tipo de reservas, porque son reservas naturales hoy en día, declarado, tiene que ser lo que llamamos un manejo exterior. Hay que evitar hacer todo para que las influencias negativas de afuera no lleguen a ellos. El primero de ellos es que no lleguen a las aguas contaminadas, ya, contaminadas o atrofizadas. Esa es una primera necesidad. La otra es una protección con una zona de bosque, lo que todos originalmente deben haber tenido. Un bosque nativo, digamos, en una zona por lo menos lo que se pueda, pues lo que todavía existe, de 50 metros o 80 metros o 100 metros, lo que haya, para hacer bosque de especies nativas en los dos alrededores, que detienen mucho, mucho muro y detienen mucho influencia humana y influencia de animales también. Y viene luego la gran pregunta, que es un punto de discusión muy fuerte, ha sido todavía, ¿cómo manejamos eso? Si uno deja en una reserva natural, libre entrada de la gente, los daños que se pueden hacer pueden ser grandes. Ya, y la influencia de ruido, etc. La gente trae su radio, trae su piquenique, sus cosas, o sea, cómo son la gente. Todavía no tenemos una cultura muy fuerte al respecto. Entonces, tienen mucha experiencia, por ejemplo, ya de eso, los de la conejera, los de la humedad de la conejera, ya hace años trabajando en eso y saben exactamente cómo son los problemas. Son los perros que van y cojan pájaros en nidos, o cojan las currillas, etc. Y también hay gente que van y sacan y hacen lo que quieren. Entonces, ellos nos tocaron hacer una cerca, una cerca alta, y hay un entrado, la gente. No es que no puedan entrar, pero la gente puede entrar, pero después de cierta hora ya no. Y con ciertas condiciones, en ciertas partes. Yo creo que eso es lo que hay que lograr, un manejo donde realmente somos capaces de detener las influencias negativas del hombre. Porque es muy fácil decir que la gente tiene que apropiarse de eso. ¿Qué apropiarse? ¿Qué? Si hacen los daños, no. Tienen que aprender a manejarlo correctamente y en cada reserva natural hay límites, ¿no? Yo creo que hay que ser cerca, no hay que ser ciclovías que crucen todo eso. Pues puede ser en los alrededores o algo, y la gente debe haber entrado donde la gente puede observar, pueden observar pájaros, lo que sea. Pero hay que crear las condiciones y hay que dar a la gente los límites en su comportamiento. Hablando de esa mentalidad del hombre moderno, ¿no podemos pensar en la ciudad como una catástrofe que le ha sucedido en territorio? Catástrofe. Una ciudad no necesariamente tiene que ser una catástrofe, depende de cómo se ha hecho. Lo que pasa es que las ciudades en los países en desarrollo, como se ha llamado, han tenido un crecimiento en general desastroso, demasiado grande, una extensión, un crecimiento demasiado grande, extensión en enormes áreas. Y, digamos, no ha sido, no se ha encontrado la forma de manejar eso, de los grandes cinturones de miseria, y bueno, todos esos aspectos, y de la ilegalidad. Eso es algo que no se han todavía resuelto, definitivamente. Y en este aspecto yo creo que la ciudad puede tener aspectos desastrosos. Pero una ciudad bien organizada todavía y desarrollada donde estos problemas van a desaparecer, lógicamente no es necesario, tiene que ser un desastre. Es un desarrollo inevitable, yo creo que la gente tiene que vivir de otras cosas, en parte de aquel campo y de industrias, etcétera. Eso lo tenemos que manejar para que las industrias no contaminen demasiado. Bueno, toda esa cosa que poco a poco en el tiempo hay que ordenarlo, ¿no? Y eso es que el gobierno de la ciudad poco a poco debería acercarse a esto. Lo que sí creo que es importante es que nos tenemos que realizar, que una ciudad como Bogotá no deba crecer mucho más. Porque ya está en un límite y lo sabemos de poderlo manejar. Y aglomeraciones mayores de la gente son muy negativas, siempre. Hay que pensar en otros centros urbanos. En la sabana de Bogotá y también fuera de la sabana de Bogotá. Eso requiere un manejo, como digo, una interferencia del gobierno para crear trabajo en otras partes. Porque la tendencia es que todo es Bogotá, por ejemplo. Todo se hace en Bogotá, la educación en Bogotá, toda la industria, etcétera. Entonces, crear otros centros, digamos. Uno puede descentralizar en parte entidades de gobierno, lo que hacen muchos países para evitar esas grandes concentraciones. Tú sacas simplemente ciertas partes, entidades hacia otras ciudades. Y crear trabajo no solo en Bogotá sino en otras partes. Es una cosa que uno puede estimular. Hay ideas interesantes en eso. Por ejemplo, ciertas puertas en la Magdalena pueden desarrollarse como centros también para industria. Ya bien, en fin. Y hacia la costa. Eso ya es, digamos, dentro de un programa de desarrollo económico global. Y, al mismo tiempo, con una política de población. Entonces, para la semana de Bogotá sería que otros centros como Chilla, como Zipaquirá, como, en fin, como Facatativá. Bueno, todos esos pueden ser centros que todavía pueden crecer. El peligro es el crecimiento difuso. Porque con eso se forma una situación imposible. Hay que mantener, y ya vemos que esto es una tendencia que ya casi es mundial, es decir, tratar de mantener los centros urbanos compactos, difusos hacia afuera. Y que sea bien claro dónde comienzan las zonas verdes, ya. Las zonas intermedios verdes entre los centros urbanos que no deben tener la tendencia de poco a poco urbanizarse. Eso requiere unas decisiones muy claras de los gobiernos, de las ciudades y de los mismos. Y una coordinación también dentro de la sabana de los diferentes municipios. Ahí pueden crecer todavía, pero que sean compactos. En Chía se ve también una tendencia hacia un desarrollo difuso, por ejemplo. Y eso a lo largo necesariamente va a llegar a una urbanización de todo. Eso, necesitan decisiones claras. Bueno, una última pregunta para, un poco mirando nuestro próximo programa, pero el otro, intentando hacer un anillo la otra zona clara de la que depende la ciudad de Bogotá y que son las fuentes del agua, es el párabo. ¿Una reflexión sobre la importancia de los páramos de Oriente de Bogotá? Sí, en el Oriente de Bogotá también, en el noroeste también hay, en el sur, en todas partes hay páramos, en la parte arriba de los 3.400 metros. Son áreas donde la producción, podemos decir, de agua es muy natural y al mismo tiempo hay zonas planas, un poco realmente planas y muchos lagos que son de origen glacial. En este paisaje se guarda mucha agua y por el frío la evaporación es baja. Entonces tenemos una economía del agua allá bastante grande y mientras que no hay contaminación, no hay grandes trabajos, ni industrias, ni agricultura, ni ganadería, esta agua es de una calidad excelente, como es el agua que llega a Bogotá desde Chingaza. Ahora, la continuidad de esta situación, porque gran parte de Colombia, digamos, el agua que se toma en las ciudades y pueblos viene del páramo, es sumamente importante la conservación de los páramos. Fuera del interés, digamos, de la biodiversidad, porque es una flora y fauna únicas en el mundo, que con el tiempo también puede ser una fuente de ingresos, digamos, por visitas de gente del exterior, que quiero venir a conocer eso, ya que ya cada vez existen menos zonas naturales en el mundo. Es un paisaje extraordinario. Pero entonces hay que, especialmente hay que ver que los páramos se conservan. Y últimamente están en gran peligro. Ahoritica yo he tratado de hacer todo con diversos ministros para que se pudieran hacer una legislación bien clara al respecto. Hay campesinos en el páramo. Originalmente la influencia de esto no era tan grande, cuando se niña a grandes tiempos de perfecho, digamos, cuando ya la Tierra está sin utilizar y después lo utilizan dos años y escojan otro pedacito, había una posibilidad, en parte por lo menos, de la recuperación del páramo. Mientras que eso no era por todo el páramo inactivo, eso no hacía tanto daño. Y era interesante también la forma de cultivo, etcétera, de papa. Pero de todas maneras es un proceso de ocupación realmente reciente, de los últimos pocos siglos, yo creo. Esto todavía podría ver cómo se puede manejar bien. Lo que pasa es que la tendencia es hacia una agricultura más intensiva, ya vienen los abonos, ya vienen los artificiales, los abonos químicos, vienen también todos los productos químicos contra las plagas agroquímicos. Entonces ya comienza el problema de posible contaminación de las aguas. y además el problema de que se dañan los suelos. Los suelos se están dañando, compactando, el páramo se degrada poco a poco, desaparecen poco a poco los frailejones y muchas veces finalmente ya no hay sino potreros pobres. Pero recientemente hay un problema todavía mucho más grave que es el cultivo de papa en grande. Eso es lo que llamamos los grandes paperos que compran tierra, alquilen en parte tierra de los campesinos y luego meten maquinaria y arrastran grandes partes del páramo para cultivar de papa. Esta sí es la destrucción total y definitiva de los páramos, si no los páramos. Entonces esto yo creo que es una obligación prácticamente del gobierno de hacer algo contra esto, porque es el agua que es el futuro, el agua que va a ser el problema. Todo el mundo sabe que el agua va a ser un problema en el futuro. Tenemos que ver cómo conservamos esta fuente extraordinaria que tenemos en el agua. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias. Gracias.